Sí, muy buenas tardes, Anabel. En este momento, el ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, dará a conocer lo que es la posición de Venezuela frente a esta nueva amenaza militar que ha hecho Estados Unidos contra nuestro país. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Sí, muy buenos días. Buenas tardes, ya dos en punto. A Venezuela y al mundo. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de su presidente Nicolás Maduro Moros, queremos hacer lectura del siguiente comunicado, que es la posición oficial de Venezuela ante la insólita agresión y amenaza del uso de la fuerza del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Número uno, la República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más categórica y contundente las declaraciones inamistosas y hostiles del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el día de ayer, 11 de agosto, en las que amenazó con una intervención militar contra nuestra patria, las cuales son a todas luces violatorias de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional, particularmente en lo que respecta al uso o amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de los Estados. Número dos, las declaraciones belicistas del presidente Donald Trump, claramente enmarcadas dentro de las agresiones sistemáticas de la administración estadounidense contra Venezuela, representan una amenaza directa contra la paz, la estabilidad, la independencia, la unidad territorial, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela a tan solo un día de que el jefe de Estado y de gobierno venezolano, Nicolás Maduro Moros, hubiese renovado su llamado a entablar relaciones de altura, igualdad y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la base del respeto mutuo. Número tres, la temeraria amenaza del presidente Donald Trump pretende arrastrar a América Latina y al Caribe a un conflicto que alteraría permanentemente la estabilidad, la paz y la seguridad de nuestra región, declarada como zona de paz por los 33 Estados miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe CELAC en el año 2014. Cuatro, la República Bolivariana de Venezuela alerta una vez más a la comunidad internacional sobre las grandes amenazas que se ciernen cada vez con mayor intensidad sobre ella. En tiempos en los cuales la administración estadounidense reafirma su talante imperial y vocación neocolonial en nuestra América en claro desprecio del pueblo venezolano y su probada vocación pacifista y libertaria. Cinco, la República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a los miembros de la comunidad internacional y a los pueblos libres del mundo a que expresen su más clara e inequívoca condena a este peligroso atentado contra la paz y estabilidad del continente americano. Llegó el momento en que las organizaciones internacionales y foros multilaterales de la región y del mundo reafirmen la vigencia de las normas del derecho internacional y pongan freno a la más agresiva acción del imperio estadounidense y contra el pueblo venezolano en más de 100 años. Hacemos un llamado a todos los patriotas de Venezuela, a todos y todas nuestros compatriotas y nuestras compatriotas sin distingo de colores, parcialidades políticas a unirnos en la defensa de nuestro suelo sagrado, de nuestro pueblo sagrado frente a la insolente agresión del extranjero. Independencia o nada, dijo nuestro libertador Simón Bolívar, Caracas, 12 de agosto de 2017. Este es el comunicado y queremos además, en nombre del presidente Nicolás Maduro, decir que ante las circunstancias que se generan después de semejante e insólita amenaza directamente del presidente de los Estados Unidos, del jefe del imperio en este momento, más que nunca toma pertinencia y es oportuna la convocatoria que el presidente hizo hace cuatro días, aquí mismo, en el Consejo Político del ALBA, para que los jefes de Estado y Gobierno de nuestra América se reúnan y discutan estos temas de seguridad y defensa de toda nuestra América. Discutamos el rol que debemos asumir en defensa de nuestros pueblos, de nuestra soberanía y la recuperación del diálogo latinoamericano, la recuperación de la tolerancia entre nuestros gobiernos para poder juntos combatir este tipo de amenazas externas. Queremos también agradecer todas las expresiones de solidaridad, las expresiones de rechazo al uso de la fuerza de gobiernos de todo el mundo, incluyendo gobiernos latinoamericanos, algunos de ellos que recientemente han tenido posiciones absolutamente contrarias a nuestra soberanía e independencia, pero también han rechazado semejantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Agradecemos la solidaridad de los pueblos del mundo, de los movimientos sociales, de personalidades políticas, sociales, económicas, artísticas, de todo el mundo, que están expresando solidaridad con Venezuela y apoyo a la defensa de nuestra soberanía. Este es el momento de unidad de los pueblos del mundo y en especial de nuestra América. Como diría el libertador Simón Bolívar, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Es el momento de la unidad de todos los pueblos de bien, de todos los seres humanos, hombres y mujeres de bien, contra las pretensiones de guerra, contra las pretensiones de uso de la violencia, para imponer por la fuerza el criterio único y el sistema único por parte del imperio norteamericano en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Muy buenas tardes.